Trucos para limpiar un colchón. Para asegurarte de un buen descanso, no solo debes contar con la cama adecuada y una sábana limpia, pues las condiciones en las que se encuentra el colchón también son fundamentales para mantener la salud y conseguir la relajación necesaria cuando te vaya a dormir. Los siguientes trucos para limpiar un colchón están destinados a ofrecerte una solución fácil a los problemas de suciedad más comunes que se presentan en esta área, que pueden ir desde simple polvo hasta la presencia de ácaros que son capaces de producir diversas enfermedades, entre las que contamos las alergias y los problemas de la piel. Si realizas la limpieza del colchón cada cierto tiempo, siguiendo los consejos, podrás asegurarte una cama libre de suciedad y de gérmenes, que a la larga vas a impactar positivamente en tu salud. Lo ideal es realizar una limpieza superficial del colchón por lo menos una vez a la semana y cada seis meses optar por la limpieza profunda. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Limpieza superficial. Además de cambiar regularmente la sábana, lo ideal sería que la cambies a diario. Debes aspirar la superficie del colchón una vez a la semana. Esto ayudará a removerle el polvo para evitar que se acumule, lo que a su vez te facilita la limpieza profunda y evita la proliferación de ácaros. Para aprovechar mejor esta limpieza semanal, aplica sobre el colchón un poco de bicarbonato de sodio, restriega la superficie con un cepillo suave y para terminar pasa a la aspiradora. Con este método eliminará los malos olores y los ácaros del colchón. Número 2. Limpieza profunda. Como ya mencioné, la limpieza profunda del colchón se debe realizar por lo menos cada seis meses. Este es el tiempo que debes aprovechar para rotar tu colchón. De esta manera se desgasta de manera uniforme. Evitando los desniveles, puede optar por colocar la parte superior en la inferior o voltearle el colchón. Comienza por aspirar el colchón. Puedes utilizar el bicarbonato de sodio como paso opcional. Luego, haz una espuma limpiadora mezclando una cucharada de detergente para lavar ropa en un litro de agua fría. Procura batir muy bien para crear suficiente espuma. Con una esponja suave, toma un poco de la espuma y haz movimientos circulares sobre el colchón, enfocándote en la zona donde haya mancha. Si son manchas difíciles de quitar, utiliza jabón para tapicería. Luego de limpiar, deja que el colchón se seque. Te puedes ayudar con un secador de cabello o exponiéndolo al aire libre. Para terminar, pasa una vez más la aspiradora. Para mantener por mucho más tiempo el colchón limpio, lo ideal es que le coloque un protector. Esto te facilita el trabajo, ya que se encarga de recoger la suciedad y luego solo tendrás que lavar el cobertor. Asimismo, si tienes el espacio suficiente, puede ventilar el colchón durante un día para limpiar la humedad acumulada por el sudor. ¡Suscríbete al canal!